Capítulo 9. La diferencia entre la fe y la creencia. Sentimos un afecto especial por el capítulo 4 del libro grande, Nosotros los agnósticos. Aquí es donde Bill W. describe, discute y explica la experiencia espiritual detalladamente. Pensamos que su explicación es maravillosamente sencilla, directa y sensible. Cuando la mayoría de la gente escribe sobre la espiritualidad, hacen un esfuerzo enorme por tratar de probar la existencia de Dios a menudo. Y logran que el lector se aleje. Y sin embargo Bill W. no utiliza este enfoque, sino que por el contrario nos brinda un pequeño procedimiento sencillo a seguir que nos permite a cada uno de nosotros encontrar a Dios como nosotros. Cada uno de nosotros lo concebimos por nosotros mismos. No se vuelve demasiado complicado. Una de las cosas raras sobre el alcoholismo es que a pesar de ser una enfermedad mortal, es posible salir de ella en mejor forma que cuando te diste cuenta que la tenías. Lo que hace que esto sea posible es el tipo de experiencia espiritual sobre la que habla el capítulo 4 del libro grande que se llama el alcoholismo. Y prácticamente cualquier otra adicción es una enfermedad única. Porque con muy pocas excepciones, lo único que funciona para sobreponerse a esto es una experiencia espiritual. La búsqueda de una experiencia espiritual. A un ateo o agnóstico, tener una experiencia espiritual le va a parecer verdaderamente imposible. Sin embargo, examinaremos este tema minuciosamente y vamos a ver a qué conclusión llegamos. Una vez que tú has aceptado el primer paso admitiendo que eres impotente ante el alcohol y que tu vida se ha vuelto ingobernable, o admitiendo esto mismo en cualquier droga o adicción que tengas, has descubierto que continuar bebiendo o teniendo tu adicción sería desastroso. También es desastroso seguir dependiendo completamente de ti mismo. Entonces tus alternativas se reducen a depender de un poder superior a ti mismo o a estar condenado a tener una muerte alcohólica o una muerte por lo que sea que seas adicto. No es fácil afrontar esas alternativas, pero es que son las únicas que tienes. Si realmente tú deseas recuperarte de la enfermedad del alcoholismo o la adicción, u otra drogadicción, necesitas tener una experiencia espiritual. Afortunadamente que no es difícil ni tan poco poco usual tener una experiencia espiritual, aún para los ateos o agnósticos. En el tercer párrafo de la página 41 del libro grande, nos dice que casi la mitad de los 100 miembros originales de la AA habían sido ateos y agnósticos anteriormente. A pesar de esto, cada uno de ellos tuvo una experiencia espiritual y dejó de beber y se recuperó, y este párrafo también afirma que no es difícil ni poco usual tener esa experiencia. Una vez que has aceptado el primer paso y te has dado cuenta de que cualquier cosa que salga de tus propios recursos, ya sea la voluntad, el esfuerzo, la filosofía, la moralidad, las metas ya sean buenas o malas, o las intenciones, nada resolverá tu problema. ¿Por qué no bastan tus propios recursos humanos ahora? El primer paso se ha convertido en el cimiento de tu recuperación, porque allí reconoces tu adicción, reconoces tu enfermedad y reconoces tu limitación y que tú solo no puedes. El segundo paso es la primera piedra puesta en ese cimiento. En el primer paso tú estás dispuesto a cambiar, y el segundo paso implica que tienes que creer que ese cambio es posible. Optar por creer Las líneas de la trece a la quince de la página cuarenta y dos son dos frases muy interesantes, y por si fuera poco son dos de las frases claves contenidas en el libro grande, y ellas dicen que un poder superior va a ser una especie de ayudante o asistente útil. ¿Dicen eso? No. No dicen que este poder te va a ayudar o que te va a facilitar el resolver tu problema. Dicen que este poder resolverá tu problema. No te va a ayudar. No te va a llevar hacia adelante. No te va a decir qué tienes que hacer. Resolverá tu problema. Además, esas dos frases dicen claramente que el objetivo principal del libro grande es habilitarte para que tú encuentres ese poder. Desde aquí hasta la página ciento cincuenta y uno, el libro grande no habla mucho más sobre el alcohol, sino que más bien pone su enfoque en cómo encontrar el poder que va a resolver tu problema. El sencillo procedimiento para encontrar este poder comienza en la línea ocho de la página cuarenta y cuatro, porque tú comienzas por preguntarte, ¿Crees o estás dispuesto a creer en un poder superior? Así que examinemos esa pregunta cuidadosamente. Se basa en el concepto de creencia, porque creer es el principio de cualquier cosa que llevemos a cabo en nuestras vidas. Porque la creencia antecede a cualquier acción y es la semilla de toda acción. Si tú no crees que algo es posible, por lo general no te vas a molestar en intentar lograrlo, porque creer es lo primero. Si tú deseas, cambias primero. Y si quieres cambiar, primero tienes que creer. Y tienes que creer que puedes cambiar. Pues de eso se trata el segundo paso. En el primer paso, tú admites que tienes que hacer un cambio. En el segundo paso, tú crees que ese cambio es posible. Porque si tú no crees que puedes cambiar, entonces no lo harás. Muchas personas confunden la creencia con la fe. Sin embargo, la fe es muy distinta a la creencia, porque la creencia antecede a una acción o a una decisión. Y la fe viene después. Ese es el resultado de esa acción o de esa decisión. Supón, pues, que acabas de mudarte a un pueblo nuevo, donde tú no conoces a nadie, y un día comienzan a darte problemas, por ejemplo, a tu automóvil, así que decides arreglarlo. Llamas a la puerta de tu vecino y te presentas, y le preguntas, ¿conoces un buen mecánico por aquí? Tu vecino te recomienda a un hombre que se llama Mel y te dice, Mel trabaja bien, y yo le he llevado mi automóvil desde hace muchos años. Entonces decides llevarle tu automóvil a Mel. Tú nunca has conocido a Mel, y desde hace tan solo cinco minutos que conoces a esa persona que te lo recomendó. Mas, sin embargo, decides llevarle tu automóvil, porque tú crees que tu vecino te está diciendo la verdad, y que tiene un buen juicio en lo que se refiere a la mecánica automotriz. Así que de momento, por lo menos, también crees que probablemente Mel sí trabaja bien. Y aún no tienes fe en Mel, solamente crees. Pero esa creencia basta para que tú tomes una decisión y actúes. Digamos que Mel trabaja en tu automóvil y lo repara correcta y velozmente, y cobra un precio justo, así que quedas complacido con su trabajo, por lo que cuando tú vuelves a tener un problema con tu automóvil, aproximadamente un año después, regresas con él para que él lo repare. Sin embargo, en esta ocasión regresas con la fe de que Mel sí puede arreglar tu automóvil, porque ya estás basado en la experiencia que tuviste. Creemos que muchas personas tienen problemas con el segundo paso, porque confunden esto, la creencia, con la fe. Quieren o esperan tener fe antes de empezar, Pero tú no puedes tener fe antes de empezar. Solamente puedes comenzar con la creencia. La fe debe venir después. Así que primero crees, y luego tomas decisiones y actúas. Después, si tus decisiones y acciones dan resultado, puedes comenzar a desarrollar la fe. Y sólo entonces, la creencia es la causa de tus acciones, pero la fe es el resultado de ellas. El proceso del éxito En las líneas de la 2 a la 4 de la p. 48, Bill W. menciona a Cristóbal Colón, porque era un vivo ejemplo de alguien que primeramente creyó, y luego desarrolló una fe como resultado de esto. Probablemente tú sabes que en el tiempo de Colón, algunos de sus contemporáneos creían que la tierra era plana, pero Colón tenía la idea de que era redonda. Ahora bien, él no estaba seguro de esto, pero creía que esto era verdad. Y debido a esa creencia, hizo su primera expedición famosa, la cual después transformó al mundo. Sus mapas, sus economías, y las vidas de millones de personas. Lo que hizo la diferencia, es que Colón decidió actuar basándose en su creencia, y decidió poner a prueba su creencia al viajar hacia el oeste, más allá de lo que había navegado cualquier otra persona. Claro, después de algunas semanas, obtuvo resultados por sus acciones, llegó a América, aunque él pensó que había llegado a tierras en Asia, y comprobó que la tierra era redonda. Colón llevó a cabo tres viajes más hacia el oeste, pero después de su viaje original, ya no estaba basándose en una creencia, porque tanto él como los marineros que viajaron con él, estaban operando ya con la fe. La fe de que la tierra era redonda, y de que no iban a caerse por la borda, así que tenían esa fe, debido a que Colón había descubierto, durante su primera expedición, el hecho de que la tierra era redonda, no plana. Colón siguió un proceso sencillo, y ese se llama el proceso del éxito, porque en el mismo proceso que puedes aplicar en tu propia vida, y esto es sin importar quién eres, o cuáles son tus circunstancias, siempre tú puedes utilizar para cambiar tanto a ti mismo, como a una situación, tu situación. Y es así de fácil. Primero tú tienes una creencia, y después tomas una decisión, y luego actúas. Y así obtienes resultados que surgen de esa creencia. Después, si has obtenido los resultados deseados, ya no solamente crees, lo sabes, por lo tanto, tienes fe. Los doce pasos están hechos en base a esa fórmula. En el primer paso, tú estás dispuesto a cambiar, porque tú te has dado cuenta de que tú eres impotente por ti mismo, y solo tú no puedes cambiar tu situación. En el segundo paso, vas a llegar a creer en la posibilidad de que un poder superior a ti, puede lograr que ocurra ese cambio. Y en el tercer paso, tú tomas una decisión que está basada en esa creencia. Desde el cuarto paso, hasta el undécimo, actúas basándote en tu creencia y tu decisión. Pero cuando llegas al paso doce, y no antes de llegar a él, has obtenido dos resultados, un despertar espiritual, un cambio psíquico y una recuperación de la enfermedad del alcoholismo. Existen doce pasos para la recuperación, pero estos se dividen en un proceso mucho más sencillo, creer, tomar una decisión, actuar y obtener resultados. Hace más de veinte años que ambos llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Hoy en día sabemos que existe este poder y que este poder nos devolvió el sano juicio. Hay una enorme diferencia entre simplemente creer en algo y saberlo, es decir, tener una fe genuina en él. Cuando inicialmente nos involucramos en la doble A, creíamos en la posibilidad de un poder superior. Actualmente sabemos que tal poder existe. Hoy tenemos por lo tanto fe, y no está basada en una esperanza ni tampoco en un deseo, sino en nuestra propia experiencia. Hicimos lo mismo que Colón, creímos, decidimos, actuamos y obtuvimos resultados. Tú puedes hacer exactamente lo mismo. De hecho, eso es exactamente lo que tanto nosotros como el libro grande te estamos pidiendo que hagas. Cree, decide, actúa y ve qué tipo de resultados obtienes. Y luego, vas a tus siguientes acciones en esos resultados. ¿Qué es un poder superior? Pensamos que las líneas de la 17 a la 32 de la página 51 forman dos de los párrafos más importantes del libro grande, y estos párrafos nos muestran exactamente dónde radica nuestro poder superior y dónde podemos encontrarlo, en lo más profundo de nosotros mismos. Cuando éramos pequeños, teníamos la imagen de Dios como un hombre mayor de gran estatura que vivía en el cielo. Tenía un halo dorado alrededor de su cabeza del cual salían rayos de sol. En aquellos tiempos pensábamos que Dios tenía que estar en las nubes, y sin embargo, eso no es lo que quiere decir superior. Cuando decimos poder superior, significa que es algo más grande y más poderoso que nosotros mismos. La existencia de ese poder superior a nuestro ser y a nuestro yo individual es un hecho tan real como la existencia misma, nuestra existencia física y nuestro ser, haber y poder. Ese poder superior siempre ha estado presente a lo largo de nuestras vidas y a lo largo de las vidas de todos aquellos que hayan habitado en esta creación, no sólo en este planeta. Eso no es nada nuevo. Nosotros podemos llamarle nuestra conciencia, nuestra inteligencia interior, el espíritu, el ser supremo o Dios. No importa cómo lo llamemos, pero en lo más profundo de cada hombre, de cada mujer y de cada niño, existe una idea o conciencia fundamental de este poder superior. La mayoría de nosotros ha sentido a este poder alguna vez en forma de una inspiración, una presencia o una inteligencia. A menudo toma la forma de una voz que se encuentra dentro de nuestro ser y generalmente, en algún lugar muy profundo, ambos hemos tenido esa experiencia muchas veces. Ahora bien, si es cierto que Dios vive dentro de cada ser humano, entonces eso significa que cada uno de nosotros tiene su propio Dios o poder superior personal. Y cada uno de nosotros, así como nuestro poder superior, puede unirse en términos sencillos y comprensibles. No tienes que preocuparte de si tu Dios no es el Dios de los bautistas, ni de los católicos, ni de los judíos, ni de los hindúes. No tienes que forzosamente contar con un sacerdote con una filosofía compleja, ni tampoco con la sanación de otra persona para contar con un poder superior. Ni siquiera tienes que darle el nombre de Dios a tu poder superior. No tienes que pertenecer a una religión, ni decir que eres una persona religiosa, y sin embargo, si eres un creyente devoto en una religión en particular, eso también está bien. No tienes que apartarte de tu iglesia, ni convertirte a otra religión. El libro grande es muy explícito sobre este tema. Desde la línea 18 hasta la 31 de la página 26, el libro grande explica que existen muchas maneras distintas para adquirir la fe, y que las personas que están afiliadas a cualquier religión no encontrarán nada en el libro grande ni en la comunidad de AA que se oponga a sus propias creencias. Para muchos, esta es una nueva forma de entender a Dios, y con este nuevo entendimiento están preparados y capacitados para seguir adelante con el tercer paso.